Estamos con Don Nelson Jaramillo Estrada que en el año 1954 llegó a lo que hoy es Mónaco. Pero desde esa época se ha conocido que Don Jaramillo y toda la élite de sus amigos soñaban con un cable aéreo muy similar al de Mariquita a Manizales y el de las dos Manizales. Y pues ahora que ya se lo debe a tener ese cable aéreo hemos descubierto un poco cuál ha sido la ruta en torno a cómo se han soñado de ser ese cable. Don Jaramillo cuéntenos una cosa, usted nos puede llevar un poco en el tiempo por allá en el 54 cuando ustedes se reunían y en dónde se reunían a planear un poco y soñar con un cable para la ciudad de Santiago de Cali. Se la contesto en dos o tres segundos. Este es un abuso hecho por David a base de la amistad que nos une. En la avenida o calle Novena al norte de Cali nos reuníamos varios alcohólicos a hablar de un teleférico que partía de la casa de uno de nuestros amigos, llegaba a las tres cruces, llegaba al Cristo y del Cristo subía a la Virgen. Y de ahí le dábamos irradiación a los centros poblados de Cali. Eso era lo que hablábamos. Pero ¿dónde quedaba la casa? La casa en la avenida Novena, muy cerca, a menos de 50 metros de Carvajal, de las instalaciones de Carvajal. Hablando de 1954. ¿Y cómo se llamaban? Ni siquiera me acuerdo. Estaba Fabra Estrada, estaba un amigo nuestro, Barberena, estaba uno de los Inisterra que era tan alcohólico como nosotros. Eran charlas de borrachos. Sin embargo, a todas las autoridades les pedíamos que hiciéramos esos cables aéreos. Nunca logramos nada. ¿La casa que usted está contando, donde se reunían, era la casa donde iba a haber una estación del cable? Esa, el dueño de la casa decía, aquí ponemos la estación. ¿Y cómo llamaba el dueño? No, ahí es donde todo se me traba. Era uno de los Inisterra, tal vez... Este Miguel Vargas, sepa, porque ese mismo señor después salió con unas estructuras para hacer casas perrorificadas en media hora. Bueno, ¿qué relación tiene el apellido Santa María con esas charlas cuando estaban planeando el cable aéreo de la ciudad de Santiago de Cana? No, no, no. No, no. Lo único que pudieron, tal vez, enterarse de nuestros programas eran Eugenito y Hernán, los hijos de Eugenio Santa María, que a veces estaban dentro de las conversaciones que nosotros, dentro de los grupos, que hablábamos de esas cosas. Entonces, es posible que ellos conocieran el tema y le comentaron a Eugenio Santa María que en el año 58 llega a Siloé ofreciéndole a los campesinos y mineros para que votaran por el candidato Alberto Lleras Camargo en la presidencia del Frente Nacional. Que si votaban por ellos, automáticamente hablaban con el doctor Lleras para que le pusieran el cable en Siloé. Bueno, ahí estamos tratando de reorientar un poco la historia y pensamos que los hijos del señor Santa María fueron los que le comentaron por qué Santa María tiene que ver con este cable de Siloé y un político liberal Terreros. Yo diría que lo obvio se impone a lo complicado. Un cable aéreo en una red vial tan miserable como la de la ciudad de Cali es lógico. Debió estar hecho hace más de 50 años y tuviéramos sitios turísticos y productivos inmensamente beneficiosos si buscáramos soluciones de esa sencillez. El cable aéreo, el cerebro de Eugenio no le daba para tanto. Los hijos sí lo entendían, sobre todo Hernán y Eugenio entendían una movilización rápida, expedita y fácil entre la topografía del Valle del Cauca y los farallones que lo rodean. Señor Jaramillo, usted tiene razón en eso, tiene razón en eso pero le voy a decir una cosa, es que el señor Santa María no iba a hacer el cable y le interesaba. Le interesaba recoger votos para el señor Lleras a través del cuento del cable. Pero mi pregunta va más allá, de la verborrea podemos echar cuentos y ustedes pueden decir muchas cosas, pero evidencias físicas, de planos, de dibujos, cuéntenos cuántos había. No, trazábamos líneas rectas entre los posibles arranques y llegadas de esos transporte aéreo. Pero eran las locuraciones de borrachos, que eran lo que hacíamos nosotros, éramos buscar una ciudad amable, con turismo amable y acordándonos de que esta era la sucursal del cielo, la que se han preocupado mucho en borrar los politiqueros actuales. Señor Jaramillo, pero cuéntenos ahí, si usted recuerda, dónde empezaban y dónde terminaban los puntos, los puntos que vinían en el cable. Los puntos principales, el eje, calle Novena, Tres Cruces, Cristo Rey, la Virgen y verticales o transversales a todos los sitios poblados que había en la ciudad. Cuando ustedes pensaron allá, en medio de sus tragos, sobre el teleférico o el cable aéreo para la ciudad de Santiago de Cali, ¿cómo iban a insertar más o menos toda la zona del Estadio Paseo de la parte de San Fernando? ¿Había aquí en San Fernando algún punto que saliera hacia Cristo Rey? No, simplemente considerábamos que con esos ejes todo desarrollo poblacional quedaba conectado. ¿Y por qué motivo el eje central era la novena? Porque uno de los empecinados en la solución tenía una propiedad ahí que la aportaba para ese desarrollo. Usted es muy amable, Ernesto Jaramillo, nos ha dado un poco de luz sobre la historia del cable aéreo que en abril de 2015 estaría funcionando en la ciudad de Santiago de Cali, desde el Codumocentro a la Comuna 20 de Santiago de Cali, y posiblemente ese sueño de ustedes se va a cumplir en los años venideros como está pasando en Medellín. Muchas gracias, muy amable. Yo le digo que todo esto históricamente debe ser comprobado, pero la dificultad, lo incierto de todos los pedidos que le hacemos a este municipio, la comprobación es también incierta. Muchas gracias.